El inicio En el año de 1999, una nave alienígena se aproxima a la Tierra en inminente ruta de colisión. Al ingresar a la atmósfera terrestre, causa una gran onda expansiva, destruyendo todo a su paso. Impactándose en una pequeña isla del Pacífico Sur. La nave medía más de un kilómetro de largo, y dentro no se encontraron sobrevivientes. En esos momentos, la Tierra vivía una nueva guerra mundial, pero debido al temor de una invasión extraterrestre, se declara un cese a las hostilidades en todo el planeta. Enfocando todos los recursos de la Tierra en el análisis y recuperación de la avanzada tecnología de la gigantesca nave. Después de ese incidente, se formaría el gobierno mundial unido, para hacer frente a una posible invasión alienígena. Diez años después, se obtendrían grandes avances tecnológicos de la gigantesca nave, ahora conocida como SDF-1. Esos avances serían conocidos como robotecnología. El día que se tenía programado el despegue del SDF-1, una serie de gigantescas naves emerge en el hiperespacio, dispuestos a recuperar la nave estrellada. Ya que en su interior, se encuentra algo llamado protocultura. En la Tierra, el joven piloto Rick Hunter se encontraba visitando a su viejo amigo Roy Fokker. De repente, se ve envuelto en medio del conflicto armado, y termina piloteando un caza de combate Veritec. Una extraña nave los ataca, y Rick, tratando de salvar a la joven Lin Mei, vacía su arma en contra del extraño vehículo bípedo. De aquella nave, emergería su piloto. Un gigantesco ser humanoide, de más de 10 metros de altura, quien cae muerto, revelando el por qué los Veritec pueden cambiar a robots gigantes. Viendose superados en número, y al aderearse los sistemas antigravitacionales, el SDF-1 se ve obligado a escapar, utilizando una forma de desplazamiento espaciotemporal, conocida como transposición hiperespacial. Pero al ejecutarlo, la nave se lleva consigo a la isla Macros, y a la mayoría de sus habitantes. Junto con dos grandes buques, el Deidalus y el Prometeus, apareciendo cerca de la órbita de Plutón. Después de rescatar a los sobrevivientes de los refugios de la isla Macros, y de anexar a los dos navíos al SDF-1, se emprende el largo retorno a casa, donde la tripulación, tanto civil como militar, deberá hacer frente a la enorme flota de extraterrestres conocidos como Centraedis. Mientras que al mismo tiempo, deben lidiar con sus tragedias personales, derivadas del conflicto armado, sin sospechar que esta guerra llevará a la casi extinción de la raza humana. Con esa premisa, daba inicio una de las series de animación más recordada de los 80. Esa serie era... Robotech Hoy, en Retrocultura, hablaremos de esta inolvidable serie, de su controversia, y del legado que dejó en futuras generaciones. Así que ponte cómodo y prepárate a ver... Robotech Mi nombre es Odelot, y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Antes de continuar, deseo mandarle un saludo a los fans legendarios del mes. Gracias por ser parte de la mejor comunidad retro de habla hispana. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo comenta qué contenido te gustaría ver, y listo, serás parte de la Legión Retro. Continuamos. Historia Robotech fue una serie de mecas producida por Harmony Gold, en asociación con la mítica Tatsunoko Productions. Transmitida en Estados Unidos en 1985, contó con un total de 85 episodios, divididos en tres partes. La música corrió a cargo de Ulpiu Minuchi y Arlon Over. La serie fue dirigida por Noburu Ishiguro. Los diseños de personaje fueron creados por Haruhiko Mikimoto, mientras que los diseños de mecas corrieron a cargo de Shoji Kawamori, quien había estado trabajando antes en la animación del proyecto Battle City Mega Roudo, que debería en la saga de Macros. La serie contó con un total de 85 episodios, divididos en tres partes. La primera, Robotech, la saga Macros, que abarca 36 episodios. La segunda, Los Maestros de la Robotecnia, del capítulo 37 al 60, que narra la historia de la segunda hija de Maximilian Sterling, Dana Sterling, y la guerra de la humanidad en contra de los maestros de la Robotecnia. La tercera y última, La Nueva Generación, que abarca desde el capítulo 61 al 85, narrando el conflicto armado entre los humanos y los Invid. Protagonizado por Scott Bernard, miembro de la Fuerza Expedicionaria del Almirante Hunter. Robotec contó con cuatro películas y diferentes adaptaciones a videojuegos. Personajes Humanos Rick Hunter, edad 19 años. Un joven e intrépido piloto, de carácter entusiasta y hasta cierto punto arrogante. Se unió a la tripulación del SDF-1, después de quedar accidentalmente atrapado en medio de la guerra. Siente un gran amor por Lin Mei, siendo una de las razones para alistarse a los escuadrones Baritec. Durante la historia, comienza a sentir una gran atracción por su superior, la teniente Lisa Hayes. Posteriormente, se volvería el líder del escuadrón Skull-1, después de la muerte de su mejor amigo, Roy Fokker. Lisa Hayes, edad 24 años. La única hija del almirante Donald Hayes. Siguiendo la herencia familiar, se enlista en las fuerzas militares, graduándose como la mejor de su clase en la escuela militar. Gracias a estos méritos, le fue otorgado el rango de oficial de puente. De mente ágil y una excelente estratega militar, creadora de la maniobra Daedalus. Estuvo enamorada de Carl River, quien moriría en misión en el planeta Marte. Al cabo del tiempo, comienza a sentir algo por el teniente Rick Hunter. Lin Min Mei, edad 16 años. Una chica alegre y positiva, ama cantar y la actuación, ganando el certamen señorita Macross y convirtiéndose en toda una celebridad dentro de la nave. Es caprichosa y voluntariosa, está irremediablemente enamorada de Rick Hunter, pero no le gusta que pertenezca a las fuerzas armadas. Lin Kai, el primo de Lin Mei. Se considera a sí mismo como un activista contra la guerra, al igual que Rick Hunter. Inicialmente, detestaba la guerra y la lucha. Al final, se convirtió en parte del ejército para mejorar y mantener a Lin Mei a salvo. Roy Fokker, edad 30 años. Líder del escuadrón Skull 1, el hermano adoptivo de Rick Hunter. El padre de Roy murió en combate y fue adoptado por la familia Hunter. Tiempo después, entraría en la milicia, donde conocería a Claudia, con la que tendría una relación sentimental. Roy Fokker perdería la vida en combate. Maximilian Max Sterling, edad 19 años. Conocido entre los entraedis como el demonio microniano. Es un chico de carácter gentil y apacible, pero cuando pilota su Maritech, es un verdadero as. El mejor piloto de todo el SDF-1. Debido a su habilidad, se le asignaría su propio escuadrón. Miri Jafarina trató de matarlo cuando Max la derrotó en combate. Después del incidente, los dos contrarían nupcias. Claudia Grant, edad 26 años. Claudia se unió a las fuerzas de combate, después de ser enviada inicialmente a una base aérea en Wyoming. Ahí, conocería al entonces joven teniente Roy Fokker, con el que tendría una relación de pareja. Claudia se convirtió en oficial de puente del SDF-1, con el rango de teniente comandante, y fue la tercera al mando, después del capitán Henry Global y la teniente comandante Lisa Hayes. Claudia y Lisa son las mejores amigas. Ben Dixon, edad 21 años. Ben es muy parecido a lo que era Rick Hunter en el pasado. Un chico despreocupado que le encanta hacer bromas, tanto dentro como fuera de servicio. El principal propósito de Ben como piloto era volverse popular entre las chicas. Ben perdería la vida en acción después de un ataque Centraeri. Vanessa Litz, 23 años. Kim Jung, 23 años. Y Sammy Porter, 20 años. Conocidas como el trío terrible, o en inglés como The Bridge Bunnies. Eran las encargadas de las operaciones en el centro de comunicaciones del SDF-1, siendo Sammy la miembro más joven del equipo. Eran las mejores amigas. Morirían en el capítulo final, junto con el almirante Global. Henry Global, edad 52 años. Almirante del SDF-1. Un hombre de carácter sereno y analista. Gracias a su experiencia militar, logró salir victorioso, aun cuando las posibilidades estaban en contra. Logró hacer un tratado de paz con Britaille antes del ataque contra la Tierra. Moriría en la rebelión causada por Cairon. SDF-1. La principal nave de las Fuerzas Unidas de la Tierra, con un kilómetro de diámetro, es el hogar de los sobrevivientes de la Isla Macros. Posee una gran cantidad de armamentos y sistemas de defensa, como el sistema ojo de alfiler. Una pequeña barrera que cubre partes vitales de la nave. Sistema de barrera omnidireccional. Un campo de fuerza que cubre toda la nave, a diferencia del sistema ojo de alfiler. Su arma principal es el cañón Reflex, el cual dispara una gran cantidad de energía y es sumamente destructivo. La nave se complementa con los buques Prometheus y Daedalus, utilizando este último como ariete para penetrar en el casco de las naves enemigas, para posteriormente abrir su compuerta principal, llena de destructores armados con baterías de misiles, que destruyen las naves desde el interior. Centraedis. Los Centraedis son una raza guerrera, que solo vive para conquistar otros mundos. Fueron creados genéticamente, y en su mayoría son clones, ya que su raza se reproduce por clonación, manteniendo separados a los machos de las hembras. Debido a esa separación de géneros, entre Centraedis femeninos y masculinos, las interacciones personales entre ellos eran desconocidas, reaccionando con asombro ante algo tan sencillo como un beso. En Robotech, los Centraedis buscan algo llamado protocultura, una fuente de energía que se cree, está en el interior del SDF-1. Britaille, comandante de las fuerzas imperiales Centraedis, era formidable, tanto como estratega táctico, como combatiente cuerpo a cuerpo, alto e imponente, incluso para los estándares de su raza. Se vio obligado a unirse al SDF-1 para poder sobrevivir del ataque de los maestros de la robotecnia. Exedor, era un Centraedis masculino, que se desempeñó como ministro de asuntos de la Armada de Britaille. Exedor, fue uno de los primeros Centraedis producidos por los maestros de la robotecnia. Era el fiel subordinado de Britaille, después se uniría a las fuerzas armadas terrestres. Cairon, el traidor, era el líder de la séptima división especial mecanizada de los Centraedis. Durante la primera guerra robotec, Cairon fue puesto a cargo de una subsección de las fuerzas de ataque contra el SDF-1. A menudo, actuaba en contra de las órdenes, poniendo la nave en peligro y haciendo que Britaille lo obligara a él y a sus hombres a retirarse de la batalla. Después de la guerra, formaría un grupo de Centraedis renegados, jurando destruir el SDF-1, muriendo en un ataque directo en contra de la fortaleza Macrus. A Sonia Tour, era la mujer de más alto rango en la flota Centraedi y la comandante de las pilotos Centraedi. Ella era una guerrera hábil, respetada y poderosa. Ella fue la mano derecha del líder supremo, Dolza, y más tarde, la segunda al mando de los Centraedi renegados. Ella junto con Cairon, morirían en el ataque en contra del SDF-1. Mirilla Parina. La orgullosa piloto de las Meltrans, considerada la mejor piloto de combate bajo las órdenes de la comandante A Sonia. Cuando se enteró de la existencia del demonio Microniano, deseó enfrentarlo, siendo derrotada. Se infiltraría en el SDF-1, convertida en Microniano, para poder encontrar al piloto que la derrotó, para matarlo. Pero al no poder hacerlo, se convertiría más tarde en la esposa de Maximilian Sterling. Dolza, comandante supremo de los Centraedi, durante la primera guerra Robotech, ordenaría un ataque masivo en contra de la Tierra, destruyendo el 70% del planeta. Moriría al final de la guerra, cuando la coalición de humanos y Centraedis atacó su base. Origen. La serie Robotech tal cual, no existe. En realidad, es la fusión de tres animes diferentes, que no tienen relación entre sí. Calvary Southern Cross, conocida como la saga de los amos de la Robotecnia, o la segunda generación. Y Genesis Climber Mosquida, conocida en América como la nueva generación, o la saga Invid. El origen de Robotech, nos sitúa durante el año de 1982 y 1983. Ahí, se transmitió en Japón, la serie de Super Dimension Fortress Macros, creada por Big West y dirigida por Noburo Ishiguro. El éxito es tal, que Frank Agrama, fundador de la recientemente formada Harmony Gold, enviaría a su productor estrella, Karl Masek, para conseguir la licencia de distribución que estaba en manos de la compañía Tatsunoko. Firmando así, un acuerdo entre Big West, Tatsunoko y Harmony Gold, pero el número de episodios de macros eran insuficientes para su distribución en América. Así que ni tardo ni perezoso, Masek consiguió los derechos de Super Dimension Calvary Southern Cross y de Genesis Climber Mosquida, para cubrir los capítulos faltantes y poder lanzar el producto en América. Tomando las tres series, las editó y les escribió un guión nuevo, que enlazaba los tres animes en una saga dividida por tres generaciones, componiendo también una nueva banda sonora para unificarlo todo. Esto, vendiéndolo después como un producto completamente nuevo. Mientras, en América, los juguetes de macros estaban siendo distribuidos por la marca Rebel, la cual tenía una línea de juguetes basados en las series japonesas como Orgus y Macros, todas estas distribuidas bajo el nombre de Robotech. Harmony Gold solicitó el permiso para utilizar el nombre de Robotech para integrarlo a la serie. La compañía Rebel se daría el nombre de la línea de juguetes para incorporarlo a la serie, pensando en incrementar sus ventas. Para la música, se contactaría con los músicos Ulpio Menichi y Arlon Over. Así, con una monstruosa quimera compuesta de tres series inconexas, y el nombre de una línea de juguetes daría inicio lo que sería una franquicia multimillonaria. En México, la serie llegaría en 1987, y rápidamente los niños de la época quedamos maravillados con una trama que no solo involucraba batallas, sino que también nos mostraba las relaciones personales de cada uno de los personajes y cómo las iban desarrollando a lo largo de la historia. Todos deseábamos los juguetes, los cuales no tardaron mucho en llegar, aunque muchos ya habían llegado gracias al mercado informal, conocido aquí como Falluca. ¡Ah! ¡Nave en misión! ¡Forma tu colección de naves! ¡Una extensiva matchbox! ¡Los robots del bien están aquí, como tú nos querías! ¡Salva el honor! ¡Pan, pan, pan! ¡Contraataque! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Haga el comprito de hoy! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Forma tu colección de robots! ¡Una exclusiva de Matchbox! Controversia Hay un enorme debate entre los fans de la saga original Macross y los fans de Robotech, donde los primeros dicen que la obra de la Harmony Gold mutiló tres series para sacar una burda copia del Macross original, ya que en la versión americana se cambiaron los nombres de los personajes, situaciones y escenas completas fueron eliminadas debido a la censura existente en los Estados Unidos. Otro elemento controvertido fue la protocultura, mientras que en Robotech es una fuente de energía en Macross, la protocultura hace referencia a la cultura primigenia que creó tanto en los entrevis como posiblemente a los humanos. Dentro de ese debate se culpa a Karl Masek por haber creado este Frankenstein, que no representa los ideales propios que posee la saga original de Super Dimension Fortress Macross, Pero los detractores de Robotech han olvidado que la propia Big West y Shoji Kawamori han desechado muchos de sus ideales, en primera vendiendo su obra y en segundo lugar dándole el control de la franquicia Macross a Shoji Kawamori, que en lugar de expandir más el universo Macross, se enfocó en el aspecto comercial, creando aberraciones como Macross Delta y dejando huecos argumentales intencionalmente, como el dejado en la Macross original, con el destino del Mega Road y el controvertido final de Macross Frontier. Curiosidades La influencia de Robotech en América fue enorme, siendo fuente de inspiración de grandes producciones cinematográficas de Hollywood como Top Gun en su escena inicial. La película Robocop también se fue influenciada por Robotech, especialmente en el ED-209 que está inspirado en el vehículo de Chiron. Por último, hace décadas Harmony Gold había mantenido una batalla legal con Big West para producir nuevas películas de Robotech en América, hasta el 2021, donde ambas compañías han llegado a un acuerdo para lanzar una película live action de Robotech. Al ver toda esa controversia me pregunto, si ya se ha olvidado el verdadero significado de la saga Macross. No era sobre una guerra, o mecas, o triángulos amorosos. Hablaba de una antigua raza, que en su deseo de poder habían olvidado aquella antigua protocultura, una civilización que no conocía de divisiones, que solo buscaban su lugar en el vasto universo, y que esa protocultura vive en nuestro interior dormida, como una canción de amor, perdida en el infinito mar de estrellas. Si el video te gustó, dale like, y si este video llega a mil likes, haré un especial de la saga Macross. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima.